INPE sanciona a Antauro Humala con 30 días sin comunicación con el exterior. La entidad consideró una falta grave que el sentenciado mantenga conversaciones de carácter político con congresistas de UPP, la misma que fue confirmada por algunos de ellos. Esta medida aplicada al interno en el marco de la investigación que se le sigue por haber incurrido en la falta disciplinaria grave de interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad del establecimiento penitenciario está prevista en el artículo 76.2 del reglamento del código de ejecución penal. Cabe recordar que el líder del frente patriótico mantuvo conversaciones de carácter político con cinco congresistas de Unión por el Perú. Los parlamentarios habrían aprovechado sus facultades para ingresar al penal y realizar coordinaciones políticas con Antauro Humala cuando eso está prohibido en el reglamento de la institución. Además, Antauro realizó llamadas que habían sido transmitidas a través de la plataforma de Zoom y habló sobre la vacancia presidencial con el congresista Ramos Apana, según su propio testimonio. Por todo lo ocurrido, el INPE aplicó una primera medida sancionadora y fue aislado de manera preventiva por un periodo de siete días en base al artículo 85 del reglamento del código de ejecución penal. Tu opinión sobre esta noticia en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.